Buenas tardes, soy Trax, unirsead bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Golden Century. Estamos a dos semanas de que se lance el DLC, el pack de inmersión, y bueno, voy a dar mi opinión del mismo, hace el final de este vídeo, vamos a ver primero lo que hay en este diario de desarrollo, que es muy corto, así que no durará mucho. En cualquier caso, pues la segunda parte del vídeo va a ser esa, ¿vale? Va a ser mi opinión sobre este DLC. En fin, vamos allá. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del EU4, bla, 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 bla. Dice, hemos añadido modelos de infantería para Granada, Navarra, Galicia y León, o sea, Galicia y León comparten el modelo, ¿vale? No sé si hay un recolor, y sale. Cada uno tiene cuatro diferentes modelos, uno para cada tier, ¿vale? Esto es importante porque las unidades tienen cinco tiers. Dicen, aquí están consiguiendo cuatro tiers nuevos. Esto quiere decir que uno de los tiers seguramente sea el de las unidades católicas, ¿vale? Que está por ahí, suele estar de oferta siempre muy barato, o incluso han llegado a regalar, me parece. Y bueno, para que tengáis esa idea. En fin, aquí estamos viendo el de Granada, que creo que lo comparte con Andalucía, ¿vale? Bastante chulo este modelo. Aquí tenemos el de Navarra, que no tiene acceso al mar, al mar, al mar, siempre va a tener acceso. León y Galicia, dice que son las naciones liberables de Castilla, y que comparten sus modelos, pero tienen un aspecto distinto a sus hermanos de Castilla. Aquí tenemos tanto León, parece, ¿no? Porque la bandera es la de León, y efectivamente comparten el mismo modelo, pero son distintos los colores, ¿vale? El de Galicia es azul, y este sería, pues, unos tonos plateados y rosas. Sale en acción pirata del Magreb, pues este sería una de sus unidades. Lástima que no hayan lanzado totalmente los modelos, en plan en renders, pero bueno. Pues aquí tendríamos los piratas del Caribe, si no me equivoco. Con una pica. Esto es rollo mosqueteros, ¿no? Pero tal, en fin, ¿no? Aquí tenemos sus tiers. Mola bastante el último, la verdad. Me doy mucho que llegue a sobrevivir tanto una república pirata, pero ella se lo consigue de fruta madre. Y por último, también hay nuevos modelos para los barcos, ¿vale? Pues aquí tenemos las caracas portuguesas. Los trideckers, ¿cómo se llama van? Eh... ¿El triciclo? No. Eh... Los barcos de tres puentes que ya venían, no sé. Y similar para los bereberes, aquí tendríamos su barco, uno más grande. Y bueno, eh... Hay un gameplay de Golden Centauri que dura como cuarenta y tres minutazos, y... Lo que quiero hacer con este gameplay es verlo en directo con vosotros. Sé que igual esta tarde subí bien de tiempo, pero no lo sé. En cualquier caso, lo que quiero hacer es hablar con vosotros de Golden Centauri, ¿vale? Porque lo he estado reflexionando bastante, lo he estado analizando, y llega el 11 de diciembre, ¿vale? Llega en apenas dos semanas. Entonces, mi conclusión, a priori, es que este DLC es de los que menos van a merecer la pena del EU4. ¿Vale? Eh... Mi idea, y la de mucha gente por lo que estoy viendo en los foros, es que introducen un montón de características dispares que poco tienen que ver con España, y que para ser un DLC de inmersión de España, pues, se queda muy, muy flojo. Quiero decir, las dos grandes características que más podrían tener que ver con España serían la de establecer las órdenes, que a mí me parece interesante cuando lo anunciaron, y luego la expulsión de minorías, pues, tiene mucho más que ver con esas religiones, pues, protestantes, calvinistas, incluso, pues, que se iban al Nuevo Mundo a colonizar, ¿no? Mandaban allí a las minorías. Tiene mucho más que ver con, yo que sé, Inglaterra, Países Bajos, que con cualquier país ibérico. Dicho esto, son interesantes, es interesante lo de la descala de artillería naval, es interesante lo de los buques insignia, pero insisto, ¿qué es lo que tiene de aquí, de todo esto, que es novedad para España? ¿Qué hace que sea un DLC worth it para jugar con los países de la península? Pues, realmente, las unidades, los nuevos modelos, y ya está, porque, en principio, vale, pues, se supone que va a haber nuevos eventos, pero no me has dado nada de sabor ni de características especiales para los países ibéricos. Ya no estoy diciendo España en concreto, pero, joder, en un DLC más centrado en ellos, ¿no? Ya que voy con esto, eh... pienso en el DLC de Rusia o en el de Inglaterra, la gente está contenta con esos DLCs, con el Rule Britannic y con el CIRROM, y en este la gente no está nada contenta, pues, ¿por qué? Porque las características son muy flojas y muy dispares. Quiero decir, por ejemplo, pongamos CIRROM. CIRROM nos permitía tener una unidad especial para nuestro país, que eran los Strelsy. Los podíamos alzar a cambio de algo de poder militar. ¿Por qué no hacen algo así con los tercios aquí? ¿Sabéis? No lo entiendo. ¿Por qué no introducen algo súper típico de esta época de España como el sistema de encomiendas con alguna mecánica especial o...? No lo sé. No sé exactamente qué tendrían que hacer. Yo, sinceramente, cuando anunciaron el otro día el DLC y dijeron que salió el 11 de diciembre, para mí fue un poco tortazo, porque cuando iban anunciando todas estas cosas era como, mira, expulsión de minorías, qué guay, mira, lo de los buques insignia, qué chulo... Pues era como, vale, son cosas bienvenidas, tal y cual, pero teniendo en cuenta que iban a anunciar más cosas para el DLC, algo típico de España. No sé, estoy pensando en el tema de los iconos del CIRROM o todo el tema tesalocrático de Marina y tal, pues tiene mucho que ver con Rule Britannia o el tema de la industria más tarde, pero es que aquí es nada, o sea... No sé, es que es de los peores del DLC. Y más cuando estás viendo que en Stellaris se están currando un mega rework que flipas de la economía, van a introducir todo un montón de sistemas nuevos. En el caso del Hoi 4 llevan dos expansiones retocando sistemas enormes del juego, como es todo el tema de la organización jerárquica militar y todo el tema naval que están haciendo ahora nuevo. No se ve, el trabajazo queda enorme detrás y se te hace un poco flojo y al final parece que el Europa, o el Holy Fury incluso, ha sido brutal el último DLC del CK2. Y parece un poco que en el Europa solo se les ocurre meter más botones que puedes pulsar cada mucho tiempo. Y al final, yo lo estaba comentando en la partida que jugué con Inglaterra, que lo podéis ver en el canal, y me da bastante impotencia porque al final el Europa va de pulsar un montón de botones. O sea, yo llego a un punto que ya me agobio un poco, sinceramente. No me parece divertido tener que estar pendiente de 800.000 botones, de darles en su momento correcto para optimizar tu partida, y que cada DLC sea eso. Entonces, GoldenCentury, sinceramente, yo tal cual están las cosas, no lo compraba ni os voy a recomendar comprarlo. Yo lo voy a tener por tema de prensa y tal, por así decirlo, y traer gameplay al canal. Pero es que ahora mismo os digo que no lo compráis ni de coño, y además es que va a ser así tal cual. Yo lo que decía, cuando anunciaron todo esto, yo estaba tranquilo porque digo, bueno, son cositas pequeñas, pero van a anunciar más. Y la realidad es que no han anunciado más. O sea, esto que vemos aquí es lo que va a haber en el DLC. Y bueno, son 10 euros, ¿no? No es quizá tan exigible como otros. No sé si podemos ver el Rule Britannia. Pero creo que costó similar, ¿no? Es que el Rule Britannia, bueno, ahora cuesta 5 euros, ¿no? Porque esta oferta, pero efectivamente costó 10 euros. Entonces, no sé, muy, muy, muy. Mira, aquí es que retocaron el anglicanismo. ¿Por qué no retocan? ¿Por qué no rehacen la fe católica en el GoldenCentury? ¿Qué? ¿Para qué país es más importante que para España, la región católica? Diréis, bueno, la tienen también Austria, sí, muy importante, y Francia, ¿no? Pero el parangón de la fe católica es España. Nuevas misiones, las de Aragón todavía no las hemos visto, revolución industrial, algo súper típico, la doctrina naval, súper típico también. No sé, innovación, no sé, tío. Después de este parche supongo que vendrá un parche menor o empezarán ya a trabajar una expansión grande, pero yo sinceramente el EU4 ya no me divierte tanto como antes, no sé. Lo que digo, ¿no? En la partida esta con Reino Unido hasta me estaba agobiando de la cantidad de cosas que hay que pulsar y tal y cual. Entonces, no sé. Comprados antes Holy Fury o Megacorp, que esto, sinceramente, bastante, bastante flojo el DLC. La gente está súper, súper cabreada en los foros. Pero bueno, cero carisma el DLC. Es que no tiene... No sé, vale, lo de los piratas, muy gracioso, tal. Pero no sé, no digas que este es el DLC centrado en España, di que es un... No sé, el Conquest of Paradise 2.0 o el Dorado 0.5. No sé, tío. Bastante, bastante decepcionante. Y se me hace triste porque creo que era una oportunidad muy buena para darle a la región su importancia, ¿no? No sé, probablemente junto a un probable DLC de España, de la Guerra Civil y tal, para el Joy 4. Este es el que más se está esperando pensando en España, claramente, ¿no? Porque... No sé, el CK, por ejemplo, han retocado la reconquista últimamente y tal. En fin, no me voy a alargar ya mucho más. No hay mucho más que decir porque es muy poca cosa lo que hay que decir. Supongo que la semana que viene tendremos las notas del parche o los logros o algo así. Y, en fin, las comentaremos también. Un gran bajón, la verdad, de lo que podía haber sido esto. Pero bueno. Es que es lo que digo. Yo cuando anuncian todo esto digo, bueno, en los siguientes se anunciarán pues nuevas mecánicas, sabor especial para la península, tal y cual. Pero, en fin, una tristeza, chicos. Nada más. Bien, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.